Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Gustavo Adolfo Infante salió positivo a la prueba de COVID. Al menos así lo dio a conocer el día de ayer en su canal de YouTube, donde explicó que hizo un viaje a Cancún y está seguro de que fue en Cancún donde se contagió, pues no sólo él dio positivo a la prueba, sino 20 personas más que estuvieron juntos. Dijo textual, la realidad es que di positivo a COVID-19 y se siente de la fregada. No sólo yo, sino 20 personas que viajamos juntos dimos positivo al maldito bicho ese. Se siente como si el Canelo Álvarez te hubiera dado una madriza de aquellas. Pero pues ya sabíamos que la variante Omicron ya estaba en México. De hecho, este sábado, el día de ayer, se rompió récord de contagios en México, ya que tan sólo el día de ayer fueron más de un millón de contagios. Esto desde que empezó la pandemia. Puede ser que muchas personas se contagiaron en el festejo de fin de año, pero muchas otras también en Día de Reyes, porque vaya que si había muchísima gente en la calle. Según cuenta, se fue a cortar el cabello porque el día de mañana iniciaba su trabajo y sintió escalofrío, por lo que se tomó la temperatura y la tenía en 37.2, por lo que se hizo una prueba rápida y salió positivo. De los 23 que se fueron al viaje, 20 salieron contagiados. Pero uno les dice, y ya saben, hasta no ver, no creer. Dijo también, ya tenía yo las dos vacunas de Pfizer, mi esposa, mi hija, mi hijo también, pero mi mamá tenía los dos refuerzos y así les dio. Es decir, que esto está bien cañón. Pues ya se había avisado que a pesar de que tuvieras la vacuna, la variante de Omicron te puede dar aún así. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. ¡Gracias!